¡Vamos! 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 ¿Cómo estamos? Pasión Baje Estamos con Javier Larramendi La figura del partido, 31 puntos Bueno, ganaron el primer juego a Cipolletti Así que contame cómo lo hizo No, hoy fue un partido muy duro Y la verdad que nosotros Estuvimos muy bien Y la verdad que Se jugó como queríamos Bueno, ahora el viernes es el segundo partido Sí, el viernes es el partido en casa Y vamos a tratar de definirlo ahí Que va a ser lo mejor, que va a llenar la cancha Bueno, te pido un saludo para Pasión Baje, gracias Un saludo para Pasión Baje, gracias